Es lo mejor que suena ahora con otro estreno Dedicado al baby Gente de zona Y a la bucanero 50 series nacional mezclando bebón y cerveza A los ricos ricos Es la pasión de multitudes Ajá Apúrate que el juego empieza Y si te invitas a gente de zona Tú sabes Entonces no me pongas perro Claro que no Disfruta de la pelota Y de fresca con bucanero Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su ganero Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su ganero Que ya llevo en todo el sol Dale, corre al parque está en la esquina Tengo que darte una noticia Pa' que alegre tu vecina Que la pelota ya se unió con la cerveza La de pa' a un trago Celebrando, no te río Está bien Todos juntos Los tres estrenos 50 series nacional pa' el mundo entero Deje tú que está viendo el juego Y el estadio lleno Coge Cuba Vamos a vacilar con mi canal Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su ganero Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su ganero 50 series nacional Y está mezclando Y se despeza Y se lo hablan Y se lo hable En la pasión de multitudes Apúrate que el juego empieza Y si te invitan y te desona Entonces no me pongas perro Disfruta de la pelota Y refresca como canero Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su canero Ay, 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 ya pa' ahí entero Mira la serie nacional Tomando su canero Tú somos bucareros Pero nunca más que yo Tú no bajas la pelota Aquí, en que la bola soy yo Ay, bueno, para arriba tú La mafia musical Y esto, bro Dale, dale Nadie lo hace como yo Gracias.